Alan Acosta Para regalar el cero a su muchacha Que con la cárcel se lo quitó Para regalar el cero a su muchacha No pierdas la idea Ana María Y si quieres a Miel Y si quieres a Miel No pierdas la idea Porque es verdad Y si quieres a Miel Y si quieres a Miel Y si quieres a Miel ¡Eso! NelThank zanzoo Vaya a pensar que tan pobre soy Infelizeniz Vaya a pensar que tan pobre soy En mucho dinero podrás tener Pero nunca te da lo que yo te doy En mucho dinero podrás tener Pero nunca te da lo que yo te doy No pierdas la idea A la maría Que te llevo de pasear A la salida Y si quieres a miel Podemos ir En tu luna de miel A Guayatil No pierdas la idea Porque es verdad Te llevo de pasear A Bogotá Y si quieres a miel Podemos ir En tu luna de miel A Guayatil Continuamos Y eso sigue papá Me traigo a Sergio ¡Déjalo! Yo me quedo aquí Debajo de la bonga De la bonga De para reposar Y te acercito Que tocas en la bonga De la bonga De para reposar Yo conmemoré Debajo de la bonga De para reposar Y como se menea La roma de la bonga De la bonga De para reposar Debajo de la bonga Debajo de la bonga Debajo de la bonga De para reposar Yo me quedo aquí debajo de la bola En la bonga de para reposar Yo me quedo aquí debajo de la bola En la bonga de para reposar Yo con mi morena debajo de la bola En la bonga de para reposar Yo con mi morena debajo de la bola En la bonga de para reposar Debajo de la bola En la bonga de para reposar Debajo de la bola En la bonga de para reposar Continuamos con el ritmo y el sabor El ritmo que tú ya bailas Alan Acosta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!